No, creo que aquí todos empezamos el deseo, ya el mundial pasó, aquí todos tratamos de ganar un puesto y ahí está definitiva, primero será un capi y después creo que aquí a nosotros ven el deporte de la shock, quien juegue, quien no juega, como digo, uno viene aquí a trabajar ya, lleva su redito de arena y independientemente de quien no juegue, sea titular en la banca o en la galería siempre es el caro 100%. Buenas Oscar, uno pensaría que los mundialistas son los llamados, por así decirlo, a guiar a esta selección, a una cojón cárcel, si tocan, ustedes han asumido como ese rol los cojos mundialistas que hay en las prácticas, de saber que quizá pueden tener ese rol dentro de un botacón. No, como te dije, ya el mundial pasó, nosotros tenemos la verdad que los gobiernos, todos empezamos el deseo, todos estamos ordenando su puesto, independientemente de Dave y yo que estoy en un campo que fuimos, ahora sí todos empezamos el deseo, nosotros ya tenemos el derecho, vamos a decir que las cosas están haciendo el caos. Las mismas aspiraciones que tenemos compañeros que nos han hecho nosotros, queremos ir a ejecutar a un capi y a ganar.